Muy buenos días amigos y amigas a un vídeo más de Aventuras de un Motero. Amigos, el día de hoy nos encontramos aquí otra vez en Rostipollos, frente al aeropuerto Juan Santa María, que lo tenemos aquí a la derecha. El día de hoy amigos, miren como ha amanecido, un clima espectacular. Pues bueno, les comento, el día de hoy tenemos aquí la TRK 502X, por aquí tenemos un poquito escondida la KTM 390 Adventure. Por allá tenemos la moto de Gabriel, Duke 390 y hoy nos acompaña un nuevo amigo que tiene, ya les muestro bien, tiene una Kimco Downtown 300. Amigos, esto es una Max Scooter. Pues bueno, les voy a comentar la ruta que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a salir de aquí en ruta hacia Barablanca para ir a visitar un lugar en Bajos del Toro, se llama Paraíso Manantiales. Entonces, nunca hemos ido ahí, pero nos lo ha recomendado un buen amigo. Así que vamos a ir para allá, lo que sabemos es que hay muchas cascadas, hay senderismo, hay una piscina, hay muchísima, muchísima naturaleza. Amigos, la zona de Bajos del Toro es una zona que se caracteriza por ser un lugar con muchas cascadas por todas partes. Así que hoy nos vamos a ir a turistear por allá, ir a pegarnos una aventurilla y nos vamos ya mismo. Qué buen clima amaneció el día de hoy, amigos. No sé cómo va a estar al otro lado de las montañas, porque aquí lo que vamos a hacer es que vamos a subir a Barablanca y después vamos a ir poco a poco, ir descendiendo al otro lado, que es Bajos del Toro. Entonces, vamos a ver cómo va a estar la cosa por allá. Pero por este lado, el clima está muy bonito. Esta subida de Barablanca me gusta bastante y es porque está muy lleno de vegetación. Y un poquito más arriba, vamos a ver si hacemos una parada. Hay un mirador muy chiva que se llama Los Cartagos. Qué lindo esos lugares, de verdad. Lástima que no se ven vacas. Normalmente eso está lleno de vacas. Qué tuanis, de verdad, salir en moto. Pero, amigos, tenía, no sé, creo que como dos semanas de no salir en moto. Y estaba esperando a que llegara el día de hoy, con muchísimas ansias. Y ya finalmente aquí vamos disfrutando de la carretera, disfrutando de la naturaleza, las motos, el viento, el frío. Ahorita está haciendo bastante frío por acá. Muy, muy placentero salir en moto. A mí me relaja bastante, no sé ustedes. A mí lo que más me gusta de salir en moto es la adrenalina de ir en la moto, la emoción y los lugares que llegamos a conocer que son a veces demasiado increíbles. Bueno, ya por acá nos estamos encontrando con un poquito de lluvia y neblina, un poquito más arriba. Y esto, por esta zona es, pues una cosa muy normal. Casi siempre que vengo por acá, cada vez que vengo, hay neblina. Muy bien, amigos, ya estamos aquí en Barablanca. Pues bueno, este es el lugar donde vamos a desayunar el día de hoy. Es un lugar que ya he venido anteriormente. Es muy rico. Ahorita, ¿cómo es que se llama este lugar? Se llama Restaurante Barablanca. Es muy, muy rico. Adentro todo es como muy rústico, como una cabaña de madera y todo eso. Pues bueno, vamos a descansar aquí, que las motos descansen y nos vamos a ir a desayunar. Bueno, amigos, ahorita estamos sin micrófono y es que ha empezado a llover un poquito por acá. La comida aquí en ese restaurante, súper, súper rica. Pues bueno, ya descansamos un poquito. Hemos desayunado. Algunos por aquí ya se han puesto la capa. Yo todavía voy a aguantar un poquito a no ponerme la capa. Y vamos, pues, a continuar el recorrido que es por allá. Vamos a ver si hacemos una paradita en la Catarata de La Paz o Cascada de La Paz. Es muy, muy bonita esa cascada para que podamos detenernos un momento y observarla. Bueno, amigos, esta es entonces la Catarata de La Paz. Vamos a ir caminando por aquí. Espero que me puedan escuchar porque vamos sin micrófono. Y es que aquí probablemente nos mojamos un poco. ¿Qué cantidad de agua es la que baja por ahí? Vamos a ver. ¿Qué es esta la cantidad de agua que hay ahí, verdad? No sé, tal vez de la hipotermia. Del frío que está el agua. ¡Qué caída de agua más increíble! ¡Qué jetada! ¡Cómo cae tanta agua! ¡Qué buen chorro de agua! Bueno, ahí, eso es. Muy bien, amigos. Ya hicimos una pequeña caminata por ahí. Por aquí sigue cayendo un poquito de lluvia, así que vamos a continuar. ¡Gracias! 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 bueno amigos seguimos un ratito más sin el micrófono ya estamos en río cuarto y aquí estamos súper súper cerca del lugar el que vamos a ir a visitar de hecho el que nos va a guiar es arturo que está allá arriba ya éste nos hemos encontrado aquí con él así que vamos a continuar la ruta unos kilómetros más y ya vamos a ir a ver qué tal es el lugar que vamos a ir a conocer un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hombre! ¡Ve a esa bajada! ¡Sia Lolo! ¡Qué buen caracol! Amigos, eso es... gradas en caracol! ¿Qué? ¿Como 10 metros será? ¡No hombre! ¿Cuáles 10 metros? ¡Yo bajo esa vaina con los ojos cerrados! ¡Ja ja ja ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Sias tonto! ¿No le da cosa a Gabo? ¡No hombre! Ahí había un rótulo que decía una persona a la vez ¡Ja ja ja ja! Cuando andaba a Monteverde la calle libre no es bien ¡Si! ¡No hombre! Más alto, son 40 metros Bueno amigos, aquí vamos Aquí de verdad les digo que sí me da cosa Esta bajada, no seas tonto ¡Ve a! ¡Sia tonto! Bueno les voy a enseñar como va la experiencia Si ponen la vista en la grada Y no lo que hay debajo Yo creo que... Ayuda Unos grados de caracol Unos grados de caracol ¡Si as tonto! Bueno yo creo que ya se me quitó un toquecito el miedo ¡Si a Lolo! Pero... Y tiembla un poquillo Les digo amigos, esto tiembla un poquito Pero sí me parece que está bien hecho Pero no, aquí les digo Alguien que de verdad tenga miedo a las alturas Dudo que se anime a bajar esta cosa Dudo que se anime a bajar esta cosa Vean aquí estoy que mi orino Al chile Del miedo Vean, yo estoy bajando porque ustedes están abajo Ya casi, ya casi terminamos de bajar esto Listo, ya terminó ¡Uff! Se tenía nerviosa esta cosa Que hay que agarrarse bien duro Y lo mejor es que hay que subir todo esto Si, esta vez Balosillo ¡Guau! Vea esa cosa Vean que buena cascada ¡Que tuanis! Si te la gorra me despeino ¡Ja, ja, ja! ¡Que chiva! Bueno amigos, por aquí seguimos Adentrándonos más en este bosque Está... ¡Uy! ¿Qué es esto? Ah no, era una rama De repente pensé que era una serpiente muerta Amigos, ese río que está allá abajo Creo que es el toro amarillo No lo sé, lo voy a investigar cuando llegue a editar el video Pero me parece que sí Aquí está, aquí está roto ¡Bien! 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 Se cae aquí al agua. ¡Qué, Juanis! ¡Qué chiva está eso acá! Este tiene que ser el mirador nuevo. ¿Es este? Sí, sí. ¿Eso es toro amarillo? No, 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 pero para bajar arriba tenemos que dar la vuelta por el sol. Ah, no. Sí. Hay que subir por el puente, ya baja uno y ahí están las cosas. Ajá. Por ahí, ¿eso no es camino? Parece. No, es de la quebradilla. Uy, ve esa cascadita, qué buena. Bueno, cascadita no, es una cascada grande. Uy, ve, tiene un puente. Voy, voy. Qué buena. Qué chiva está esta. Vean qué buena catarata, amigos. Esta sí está alta. Uy, uy, uy. Tonto. Ya, Lolo. Tonto. Tonto. Oh, vean que buena, como cae el agua ahí. Que buena cascada. Muy, muy chusa. Le dio cosa. Al chile, parece como que está caminando como en agua. Bueno amigos, aquí seguimos el sendero. Bajando ahora por acá. Aquí se prohibió meterse el río. Y efectivamente, ese es el río Toro Amarillo. Banca interesante, amigos. Aquí, uy, que me caigo. Aquí hay una pocita a la par del río Toro Amarillo. Y aquí la agua es un poquito como celeste. Vamos a caminar un poquito por acá, a la orilla del río, que hay por aquí también un poquito más de senderismo. Y hay una, pues me dijeron que una catarata grande. Vamos a ir a verla. Bueno amigos, ya casi estamos llegando. Y no es esa. Es una que está detrás de esa. Desde aquí casi no se ve, está un poquillo escondida. Miren que buena caminada nos estamos dando por acá. Uy, vea, vea, vea esa. Esa poza. Oiga, eso que es el río Celeste aquí. Vea que chiva. Oiga, que tentación meterse a. Yo no traje nada. Bueno, sí traje, pero está una moto. No, hombre. Vea la catarata, pero vaya para allá. Sí, a Lolo, vea esta vaina. Allá no está. ¿Dónde está Luis? ¿Esa agua está fría? Sí. Ah, no, entonces no. Oiga, no, es que me voy a meter ya esa agua tan fría. No, es que si usted quiere meter, se mete. ¿Esa se ve onda? No, no. No. ¿Qué es tú, Anis Arturo? No, no, no. No, no, no. Uy, vea esa caída de agua. Uy, vea, 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 papá. Esa es la que me dijeron de 90 metros. Qué chuzo. Qué mentira que existe un lugar tan bonito. Qué jeta de verdad. Qué tuanizada. Una poquita, tío. Uh. No me la creo al chile. Demasiado chuzo. Demasiado chuzo esto. Bueno, amigos. Ya tomamos unas fotos demasiado, demasiado buenas por acá. Vamos a empezar a hacer el regreso. Un río. Nos dicen que el agua de este río es fría. Vamos a ver, Gabriel, que se quiere meter. Qué tuaniz, de verdad. Parece como de mentirillas esto. Sí. Está fría. Maso. Amigos, aquí estamos descansando un momentito después de tremenda caminada. Estoy sentado aquí al frente de esto, mirando esto, y no me canso de, no sé, como de admirar la belleza de este lugar. Qué cosa más increíble. Una cosa espectacular. Amigos, todos tienen que venir acá. Bajos del Toro. En la descripción del video, aquí abajo en la descripción del video, les voy a dejar la ubicación de su lugar para que se vengan a dar una vuelta. Y les digo, no se van a arrepentir. De verdad. La camioneta, sí, digamos, tiene su término, digamos, intermedio de dificultad. Y eso más que todo es porque hay mucha piedra como esta en el camino, que pues en este caso está mojada y entonces a veces es un poco resbaloso. Pero los senderos tienen unas cuerdas para uno sujetarse y no caerse. Por ahí está Gabriel, que vino preparado para meterse aquí a estas, a esta cosa. Nosotros, los otros, creo que nos vamos a meter a la piscina que está arriba. Pero de verdad, les digo que esta cosa, este lugar es mágico. Es un lugar mágico, es una joya. De verdad, una joya el lugar. Yo creo que sí volvería definitivamente a visitar ese lugar y traer a otros amigos para que vengan a conocer. Qué lugar más increíble. Y la cascada que está allá, la grande, increíble. Increíble. Bueno amigos, vamos a empezar la caminata y regreso por allá. Otra vez les digo, un lugar espectacular. Pues bueno, vamos a empezar el regreso y nos estamos viendo cuando estemos arriba. Bueno amigos, ya estamos por aquí arriba. Ya almorzamos por acá. La comida les digo que estaba demasiado, demasiado buena. Demasiado buena. Pues bueno, les comento, aquí el precio entonces es de 3.500 colones. La entrada para hacer es el senderismo y todo eso. Pero si ustedes desean comer aquí, porque aquí tienen un restaurante, entonces se cancela 6.000 colones. Se puede pagar con tarjeta, se puede pagar con efectivo o se puede hacer simple. La comida, como les digo, es demasiado rica. Entonces, este lugar, amigos, queda súper, súper recomendado. Hace un rato, antes de almorzar, estuve aquí metido en la piscina. Me voy a sacar un poco más para que la puedan ver bien. Y esta piscina la han llenado con agua de uno de los ríos que pasa por acá. Y creo que es como metro veinte de profundidad, más o menos. La agua sí estaba bastante fría, pero estaba muy, muy rica. Ahí estuvimos como unos 30, 40 minutos antes de ir a almorzar. Y sí, muy, muy relajante después de semejante caminada que nos dimos y la sudada. Pues bueno, amigos, vamos a ir terminando el video por acá. Espero que les haya gustado. Por favor, reísen la descripción del video para que puedan ver dónde queda este lugar. Tienen que venir. Tienen que venir. Esa caminata que hicimos y la última catarata que está por allá. Demasiado épico. Un lugar increíble. Pues bueno, amigos, por favor, dejen su like si les ha gustado este video. Suscríbanse para futuros videos y nos vemos en la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!